El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, inauguró la ampliación de una planta secadora de cebada de la empresa Cebadas y Maltas S.A.D.C.B., ubicada en el municipio de Calpulalpan, con lo que aumentará su capacidad para almacenar la semilla que cosechan agricultores de la región. Jorge Luis Vázquez reiteró el compromiso de la administración estatal para resolver los retos que enfrenta el sector empresarial, el cual contribuye a la generación de empleos formales en beneficio de las familias tlaxcaltecas. El Grupo Modelo, como muchas empresas en Tlaxcala, en la región y en México, están hoy generando certidumbre, dándoles confianza y garantías de que el 2021 va a ser un año que México va a trascender a nivel mundial. Lo que queremos hoy es permitirle y darle a todos los inversionistas certidumbre, generar ese acompañamiento, atención, pero sobre todo que a los gobiernos nos vean como aliados y nos vean como aquellos facilitadores de hacer negocios para que podamos crecer y producir más. El funcionario estatal aseveró que durante 2019 la entidad registró un crecimiento económico del 6.5% y alcanzó una cifra récord en generación de empleos formales, la mayor en toda la historia del Estado. En su oportunidad, la directora general de Cerveceros de México, Carla Siqueiros, detalló que la ampliación de la nueva planta secadora de Malta traerá como resultado el cumplimiento de los objetivos, tanto para el sector agrícola como para la agroindustria cervecera en general. Esta cebada, como ya se ha dicho, se transforma en las malteras y plantas cerveceras para finalmente distribuirse en más de un millón de puntos de venta. Más de 800.000 tienditas de abarrotes que se benefician directamente de la venta de cerveza y cuyos ingresos representan hasta el 40% de sus ingresos. Nuestra cerveza cruza fronteras. México es el país número uno en el mundo en exportación de cerveza, llegando a más de 180 países. Por su parte, el director nacional de agronegocios de Grupo Modelo, José Luis Taylor, indicó que la planta de Malta de Calpulalpan produce 186.000 toneladas de cebada procesada al año que surte a ocho cervecerías del país. Queremos anunciar la inversión de 2.1 millones de dólares en la ampliación de nuestra secadora. Nosotros, como Maltería, y lo vamos a ver y nos van a dar una explicación muy breve, vamos a tener, en lugar de poder secar 70.000 toneladas, vamos a poder secar hasta 120.000 toneladas, que es lo que contratamos este año en toda la zona de Altiplano. Y eso va a generar beneficios para todos, beneficios para el agricultor, porque va a poder enviar de inmediato, tener mejores bonificaciones y no va a perder dinero ni se va a reflejar en una pérdida en su ingreso. En tanto, el gerente general de cebadas y maltas, Omar Guevara, explicó que esta nueva planta busca incrementar el proceso de secado para poder recibir mayor volumen de cebada de los campos mexicanos. Principalmente, estamos acá reunidos para estrechar nuestra comunicación, nuestros lazos, fortalecer toda nuestra cadena productiva, cadena productiva que inicia desde el campo, para transformar nuestro producto y poder llegar a nuestros clientes. Grupo Modelo está comprometido con nuestros agricultores, con nuestro campo mexicano, buscando que logremos llegar a niveles de estándares de clase mundial. Cabe señalar que Grupo Modelo es una empresa líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México. Forma parte de la firma AB Invep, la mayor cervecera en el mundo, al tener presencia en 180 países y tiene un portafolio de más de 500 productos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!